¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles. Comenzamos. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa sacó de las piezas de correspondencia recibidas la propuesta de reforma a la ley Bitcoin para que el uso de la criptomoneda no sea de carácter obligatorio. La propuesta fue presentada por las diputadas del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta, la pasada semana. De acuerdo al procedimiento normal, esta semana debía ser incluida en las piezas de correspondencia para que fuera enviada a la Comisión Financiera para su estudio. Sin embargo, la pieza no fue presentada bajo ningún argumento, pues el reglamento interno de ese órgano no explica en qué casos la directiva puede sacar de agencia la correspondencia presentada por los diputados. El exalcalde de Comazagua, José Ricardo Reyes, y su esposa fueron capturados por la Policía Nacional Civil acusados de los delitos de violación a menor privación de libertad, entre otros. Según la Fiscalía, los delitos se cometieron entre el 2002 y 2013 y de ser encontrados culpables, los capturados podrían enfrentar una pena de entre 15 y 20 años de cárcel. Las capturas se realizaron a madrugada de este miércoles en la casa de habitación de la pareja. Se desconoce la identidad de la víctima. Después que las lluvias de las últimas horas provocaran una nueva cárcava en la colonia Santa Lucía, el viceministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Raúl Juárez, informó que la alerta verde se mantiene en todo el territorio nacional. Asimismo, el Ministerio de Educación descartó una suspensión de clases debido a las condiciones climáticas. De acuerdo al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias permanecerán en el país hasta el fin de semana, afectando principalmente a la zona occidental y central, alertando a la zona costera por posibles inundaciones y la cadena volcánica del país por deslizamientos. Y el agente de la Policía Nacional Civil, Juan Carlos Portillo Velázquez, de 40 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de un adolescente. De acuerdo con el fiscal del caso, el agente habría cometido el delito valiéndose de sus funciones durante un patrullaje realizado el 27 de octubre del 2018 en la vivienda de la víctima ubicada en una comunidad de Cojutepeque. Según el informe de la Fiscalía, el adolescente se encontraba lavando ropa fuera de su casa cuando el policía le ordenó que entrara a la vivienda para hacer un registro. Posteriormente le pidió que se quitara la ropa para descartar que tuviera tatuajes alusivos a estructuras criminales. Cuando la víctima ya se encontraba desnuda, el policía la tiró a la cama y la violó. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más noticias. Hasta entonces.